¿Ustedes están dispuestos a que pare el país? Preferible parar a morir por los extorsionadores, por los delincuentes que te sigan extorsionando. Mónica, ¿mi vida puede costar dos soles por no pagar? O sea, te dice, ¿sabes por qué no pagaste dos soles y te voy a matar? ¿Por qué no pagaste el cubo? ¿Usted no ve posibilidades de llegar a un entendimiento? Claro, pero que sea eficaz de inmediato a la respuesta, porque día a día hay más extorsionadores que te mandan WhatsApp. Ya le enseñaron uno de ellos. Si le pregunto un porcentaje en el último año, ¿en qué porcentaje han subido las extorsiones y las muertes dentro del gremio de transportistas? ¿10%? ¿20%? O sea, ¿por qué? El 50%, Mónica. Usted, acá la tengo. Está ahí el 50% que está a los transportistas. Y de igual manera van subiendo. O sea, ya vivimos en una inseguridad total y el gobierno no puede darnos la espalda. Los formales dicen que no tienen rutas, que son colectiveros y que ustedes están vinculados a que lo que piden es que les anulen las papeletas. ¿Eso es verdad? Mónica, nosotros no pedimos. Ok. Lo único que pedimos y exigimos al gobierno, al derecho a la vida. Correcto. Mónica, nosotros no pedimos. 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 Mónica, nosotros no pedimos.